Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Comenzar con Blanca Ríos de Fox Sports. Adelante Blanca, buena noche. Un gran esfuerzo para sacar un resultado que nos sirve bastante para lo que venimos buscando, que es un poco alejarnos de la porcentual y también irnos atendiendo en la parte de abajo. Siguiente pregunta, saludaros con mucho gusto a Orlando Castelar, de Sistema Informativo en Deportes. Adelante, Orlando. Adelante, Orlando. Orlando, buenas noches. Mira, bueno, tenemos que trabajar todo. Un partido nunca es perdón. Siempre cometes errores, haciertas en algunas cosas. Pero sí, tenemos que fortalecernos más en el bloque. Tenemos que fortalecernos más en la parte defensiva. Bueno, tenemos una pelota. Tú sabes que me gusta que el equipo se abra mucho. Entender en qué sector estamos y dónde estamos. Estamos muy vulnerables. Y después, bueno, es el compromiso de Ecuador el que me ayuda a hacer las cosas de la mejor manera. Hoy, justamente, hablé con ellos, con echar las campañas. Bueno, son tres puntos importantísimos. Ante un punto que va muy difícil, complicado, que también está nosotros en la parte baja. Ahora, a partir de esos llamados seis puntos, lo rescatable es que venimos atrás. Tenemos que hacer una buena segunda parte para hacer un buen resultado. Siguiente pregunta. Saludamos a Mauro, el doctor de Sotomayor. Saludamos a Mauro, buenas noches. Saludamos a Mauro, buenas noches. Tú sabes, yo creo que me conoces, que me gusta mucho la movilidad del equipo. Es cierto que nos falta trabajo. En el primer tiempo, y estoy de acuerdo contigo, parece que vamos. Puedo hacer un desorden, que realmente no logramos coordinar como normalmente el equipo tiene que hacerlo. Como bien dices, cortamos en la segunda parte, donde es para muy mejor, pero hubo un mejor posicionamiento de todos, donde el jugador se quedó cómodo, le pedí mucha calma, nos teníamos que apoderar de la pelota para poder sacar un resultado favorable. Y yo reitero que lo centramos en los centros, donde estamos conformes, donde estamos mejorando los aspectos, y lo restablezco el esfuerzo que hay que jugar con los cuadros en el segundo tiempo, para sacar un resultado favorable para la elección de nuestra presentación. Última pregunta, saludamos con mucho gusto a Miriam Villamar de colaboradoras Adelante Miriam, buena noche Miriam, buena noche, me falta mucho trabajo Tenemos que cortar mejores movimientos en salida, oficialmente Sacarle mejor provecho a los jugadores que tengo A través de nuestra circulación de la pelota y de la mundial que tanto me gusta Y el paro es un poco largo para nosotros Tenemos que trabajar en todos los aspectos Físicos, te ayuno con tácticos Y bueno, por primera semana tendrán un partido contra Puebla Que nos va a hacer un favor de poder no parar La semana de Puebla Tendrán unos días de rescate a los jugadores Y nada, trabajar a cada uno de nosotros Y vamos poniendo nuestro granito de arena Para que el público siga mejorando y seguir sumando puntos Buenas noches, gracias Gracias a todos Ignacio Luis, director técnico del Deportivo Salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video